Nos propusimos continuar con las metas que no habíamos podido lograr y seguimos trabajando en ellas, digo, que no habían podido lograr los habitantes de cada uno de los municipios que estamos mencionando aquí y nos propusimos estar trabajando en 133 municipios de Oaxaca nuevamente. En esos municipios pretendemos concluir 33 caminos este año y continuar con el resto. O sea, los convenios son convenios de subsidios, les llega el dinero directamente al municipio y ellos son los responsables, insisto, de ejecutar el gasto y pagar todas y cada una de las obras. Aquí empezamos a trabajar en este año y posteriormente se declaró la emergencia sanitaria, pero nos permitieron continuar con una actividad esencial, sobre todo el conservar y rehabilitar los caminos. Entonces, aquí ven ustedes algunos trabajos de rehabilitación para que no se deteriorara lo que ya se había trabajado. ¡Gracias!